Buenas tardes. Somos ya más de 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos por vuestras palabras bonitas de apoyo y vuestros comentarios siempre. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta. Me hace mucha ilusión que os guste lo que hago y me siento súper bien. Y bueno, hoy os traigo un vídeo de Adivina el Riff con mi guitarra eléctrica. Voy a tocar algunos de los riffs más famosos y clásicos del rock. Espero que adivinéis todas las canciones. Me dejéis en comentarios si alguno os ha gustado mucho y queréis que haga un vídeo completo de esa canción. Hoy quiero hablaros sobre un producto de Melo Audio, que es el TS Mini. Hace la función como de tarjeta de sonido y es compatible con iPad, con tablets de Samsung, con portátiles Mac o Windows también. Y bueno, para enchufar la guitarra eléctrica también tiene aquí para enchufar micro y para enchufar MIDI también. Y salidas a altavoces o a cascos o auriculares. Como por ejemplo estos. Este vídeo está patrocinado por Melo Audio, pero siempre saco productos que a mí me interesan y que creo que pueden gustaros. En esta ocasión me gusta mucho el producto personalmente y os lo recomiendo un montón. Ha sido súper fácil de manejar, ponde súper bien y muy rápido. Y con el iPad, que es con lo que yo lo he usado esta vez, va genial. Yo lo he utilizado con GarageBand. También os dejo, conforme voy tocando, los diferentes efectos que he usado para la guitarra. Con distorsión, sin distorsión y diferentes tipos. Para que sepáis cuáles he utilizado dentro de GarageBand. Pues nada, me podéis preguntar, podéis comentar, suscribiros, dar like y compartir con vuestros amigos si os ha gustado. Muchas gracias por verlo. 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 Os dejo en la descripción de este vídeo el link al Tese Mini de Melo Audio. Muchas gracias a Melo Audio por esta bonita colaboración. Y nada, espero que os guste mucho. Muchas gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias por verlo.